Que el éxito de un emprendimiento es enfocarse, no salirte del camino y cada vez especializarte más en algo en lo que tú seas bueno. Esto para mí realmente me apasiona, me apasiona mucho la masa porque mi papá me enseñó a hacer pan. El día de hoy nos encontramos en Río Bamba, en Río Bamba, linda tierra del hornado, del Taita Chimborazo. La razón por la que estamos en Río Bamba, mi querido y amado champion, no es para mostrarte qué es lo que debes comer en esta ciudad, porque eso ya lo hicimos. Es porque esta ciudad tiene una de las empresas que está siendo reconocida a nivel mundial porque está exportando tecnología ecuatoriana. ¿Cuándo en tu vida te vas a imaginar que el Ecuador exporta tecnología y especialmente en Río Bamba? Porque aquí no somos cavernícolas, tenemos tecnología. Y quisiera mostrarles esta empresa porque eso es lo que deberían hacer los políticos. En lugar de estar palabrareando y estar diciendo como que yo voy a cambiar esta ciudad, conmigo la fuerza del cambio, vamos a crecer. No, lo que literalmente deberían hacer es mostrar esta clase de empresas que ayudan a las personas que están contribuyendo a la economía, que están exportando y siendo talento 100% ecuatoriano. Normalmente los ecuatorianos estamos acostumbrados a que todos los días comamos pancito, vayamos por una pizza, estemos con un pastel. Y la empresa que se llama Inox Forni quizás haya sido la encargada de que toda esa maquinaria esté detrás de esa comida. Cuando yo me enteré que es una empresa ecuatoriana que exporta literalmente maquinaria para otros países, yo dije no ha de ser. Pero cuando realmente ya conocí toda la historia, ¡qué loco! ¡Qué loco! ¡Wow! ¡Vean esto! Uno que normalmente hace videos se sorprende con muchas cosas que ve. Pero esto sí me gustaría conocer más detalladamente abajo. No sé qué parte de la fábrica será esto, pero lo importante es que nosotros vamos a conocer todo como para que ustedes vean que esto sí es talento ecuatoriano. Él es Alonso. Soy ingeniero mecánico, me gradué en la SPOCH, en la Politécnica de Chimburazo. Él es la persona visionaria, emprendedora, encargada de que Producto Nacional se esté exportando actualmente. ¿Cómo nació Inox? Hubo la necesidad de unos panaderos locales que querían hornos con tecnología, hornos que se puedan controlar temperatura, tiempo, ciclos de vapor. Y ahí nació este interés de investigar y ver cómo funcionaban los hornos para poder, porque hasta entonces solo habían hornos muy artesanales. Lo que hicimos fue desarmar hornos importados. Nos fuimos los primeros, creo, en hacer ingeniería inversa. O sea, ¿compraste un horno? Compramos un horno, sí. Un horno importado. Sí, lo desarmaste y dijiste. Lo desarmamos. Así se hace. Así se hace, correcto. No simplemente copiar, sino hacer un cambio, una transformación de sus equipos y mejorarles. Aquí tenemos un mapa donde podemos ver a los países que hemos exportado nuestros equipos. Tenemos México, Honduras, República Dominicana, Colombia y Perú. Nosotros ya hemos hablado de que esta empresa exporta tecnología, pero en pocas palabras, ¿qué es lo que ofrece Inox Forni para el Ecuador y para el mundo ahora? Ofrecemos hornos para lo que son panaderías, desde las pequeñas panaderías hasta las grandes panaderías. Aquí es donde ocurre toda la magia, pero ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar con ingeniería. Básicamente, en desarrollar el horno primero en la computadora. O sea, primero hay que dibujarle y esa por pieza. Un horno, para que tengas una idea, un horno grande tiene más o menos unas 2.000 piezas. Entonces, las 2.000 piezas tienen que estar diseñadas, dibujadas, para que todo calce en su lugar. Esta vez saben mi postura con respecto a la universidad, pero creo que este es un gran ejemplo de lo que deberían hacer. No sé si te enseñan normalmente como que, a ver, esta es la forma de crear un horno. O cómo lo puedes hacer así, más como para conocimiento direccionado, que tranquilamente lo puedes utilizar muchísimo más. Algo que, en general, si te enseñan de una manera genérica, no lo vas a poder entender. En la universidad te dan las bases, te dan las bases de diseño, te dan, por ejemplo, bases de materiales, te dan las bases de esfuerzos que necesitas para poder tú trabajar, desenvolverte en la empresa y ya desenvolverte en la vida real. En la empresa tú adquieres experiencia, que también es muy importante. Pero esta es una clase de cosas que a ti te debe motivar a estudiar como para direccionar ese conocimiento y literalmente cambiar totalmente una industria antigua como tú lo dijiste. Vamos a las máquinas de corte láser para ver cómo se corta el acero. Uf, yo nunca he visto eso. Yo nunca he visto eso, mi cham. Esta justamente es una máquina de corte láser. Aquí es donde cortamos las planchas de acero inoxidable, utilizando el código que viene de la computadora que está en ingeniería. Llega a la computadora de a bordo, que es la computadora de la máquina. Y ese código es entendido con líneas de corte, ¿no? Nunca en mi vida he visto una máquina láser de cortar acero. Todas las piezas, absolutamente todas, son milimétricamente a la medida. Si se ponen a pensar, todo esto es un sueño para cualquier ingeniero mecánico. Me imagino que los que están viendo y tienen esta profesión, es tal cual del trabajo duro que tienen que hacer todos los días. Esta es la parte en donde ya las piezas cortadas con el acero exactamente iguales vienen y son dobladas. Esto es manufactura, porque casi todos los procesos tienen que ver la intervención del hombre, del humano. Ese es el valor agregado que le ponemos. Es los ecuatorianos, los biebalmeños que hacemos los hornos. Ahora estamos en la línea de ensamblaje, donde podemos ver a los técnicos que ensamblan los hornos. Es decir, juntan las chapas metálicas normalmente con tornillos. Y se van uniendo para formar los hornos o las cámaras de leudo, dependiendo del producto que sea. He cargado refres, he cargado lavadoras, he cargado secadoras, pero nada como un horno de pizza. Esto pesa, pesa, pesa. Mijo, entre seis personas cargamos un horno de estos. ¿Cuánto se demora en crear un horno? Crear un horno depende, depende del producto, depende del tamaño del horno. Pero nos hemos demorado en algunos equipos un año, un año y medio, o tal vez tres meses. Crear es una cosa, pero fabricarlo, nosotros nos demoraríamos por ahí una semana. ¿Y por qué razón es tecnológico? O sea, porque he visto que muchos simplemente tienen la mechita, se le prende a gas y ya está prendido el horno. Mira, Cham, te presento a Alex. Alex es el encargado de lo que es soporte técnico, es ingeniero mecánico. Y te va a explicar el funcionamiento del horno, del horno más grande que tenemos y de la tecnología del controlador. Y tengo dos modos para yo ingresar acá. Puedo ingresar desde la forma manual, para yo poder ingresar manualmente mi receta, o puedo ingresar ya en un recetario. O sea, yo por ejemplo, yo puedo tener guardado recetas de croissant, la receta del baguette, la receta del tapado, del cachito. Cachito, cachito. No, es que aquí está el panadero y sin no decir cachito. No, 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 no. Veo la gotita de agua, es del vapor, es del vapor. Entonces yo puedo poner los segundos de vapor que yo necesite inyectar en mi receta. Si yo, si esta sería la receta de un pan cualquiera, yo ya le doy aquí en el disquete y le grabo. Ahí está, la receta chavo. Si yo quisiera ver mi receta, doy en el librito de receta y yo veo que tu receta ya está grabada. Y ahora la pregunta clave, ¿cuánto cuesta un horno de estos? Este es el horno más grande que tenemos. Ya claro, este sí es como para panaderías que ya... Panaderías que tienen una producción muy muy importante. Este horno auxila entre los 12 mil dólares, más o menos. Tienes muchas variantes. El champú esta. Tiene el ventilador para distribuir el calor dentro de la cámara homogéneamente. Es decir, el ventilador gira y el aire viene por aquí y da la vuelta. Y todos los panes tienen la misma temperatura. Todo es electrónica, tanto la parte de control de temperatura, de tiempo, los ciclos de vapor. Los hornos profesionales se diferencian por los hornos domésticos porque tienen inyección de agua para generar vapor dentro de la cámara. Y el vapor ayuda a que la cocción sea más rápida. Increíblemente esto es industria y talento ecuatoriano. ¡Qué loco! No, no, no. ¡Qué lindo! No sé si ustedes son de las personas que alguna vez han buscado esta clase de hornos, esta clase de implementos, esta clase de tecnología como para implementar a su restaurante, su cafetería, su panadería, etc. Y siempre dudamos del proveedor, siempre. Pero ahorita justamente quería mostrarles esto como para que ustedes tengan por lo menos la confianza de que existe una empresa que lo hace y que lo hace de una manera muy bien. Confiar en alguien realmente para mí era muy difícil. Por eso es que cuando yo descubrí esta empresa y dije que era reobambeña, quise hacer esta clase de video como para que ustedes sepan que existe una muy buena empresa que venda esta clase de hornos y que ustedes puedan confiar. En el caso que seas bien chuncho y quieres meterte con todo y me digas, tú podrías salir solo. Por ejemplo, cuando están lavando. Normalmente cuando los panaderos están lavando los hornos, se les cierra la puerta y se pueden quedar adentro. Nuestro horno tiene normativa de la comunidad europea que tiene que tener apertura de la puerta por dentro. Ahora cambia la perspectiva. Porque yo pensaba que solamente era alguien chucho que se metía o que se equivocaba y se quedaba ahí adentro. Pero no, tranquilamente uno puede salvarse la vida. Qué claustrofórico pensar que eso es un horno y estar adentro de un horno son cosas únicas en la vida que te pueden pasar. Qué miedo, qué miedo Dios. Un poquito. Para las personas que no han visto cómo se hace el pan masivamente y que esté listo en tu panadería, se utiliza esta clase de hornos. Sí, tenemos un laboratorio que le llamamos panadería a que vengan a probar los hornos y una vez que los prueban, los testean bien, están seguros de que ese es el equipo que necesitan, ahí lo compran. Yo compré a ciegas. Vamos a hacer pan. Qué interesante. O sea, si ustedes pensarían que estos panes son como de adorno, que son así de plástico, pero no, literalmente estas son las pruebas después de haber fabricado un horno. Esto nada que croissant, esto es cachito, mi chan. Como para que ustedes vean que esto no es para nada falso, que simplemente compraron una panadería y ya. No, literalmente aquí tienen la masa para las pruebas. Y tú sabrás de hacer pan. Se me ríen. Parece que no han visto mis videos. Este pan es un pan rústico que se puede hornear tranquilamente en este horno. O sea, el horno es para hornear este tipo de pan, que se hornea a temperaturas altas, a tiempos súper prolongados y les da la característica única a cada tipo de pan. Pero el producto final dependerá de la calidad del horno que tengamos. Esta es una masa que ha estado leudando prácticamente una hora porque no tiene grandes cantidades de levadura. Y también tiene masa madre. Es una masa que le va a dar una característica para que tenga una fermentación lenta, como le había dicho, y que pueda desarrollar elementos químicos que solo el pan lo hace. Saben, ahorita hablando con el Master Panadero, me he dado cuenta que no he hecho un video de cómo es una panadería aquí en Ecuador. Porque la variedad de pan, la variedad de productos que nosotros tenemos en una sola panadería, es una locura. Y con esta clase de hornos, pues tranquilamente ya podríamos estar compitiendo a niveles de Italia, Francia. Sí o qué. Esta es nuestra mano que está así, forma, ¿sí ve? Está hecho para formar el pan. Ajá. Y después solo damos los toques finales que son ahí. ¡Qué loco! Esto sí, ustedes creo que pueden aprender y llevarse a la casa. El cuerpo humano está literalmente hecho para crear pan. ¡Qué bien, qué bien! ¡Me encantó! A que vean que... ¡Ja! Uno sí sabe hacer pan. Para que vean, esta es una máquina de leudar. Normalmente uno en casa leuda ahí, tapa con una mantita y le deja hora. Pero este proceso es mucho más rápido, que es algo que también lo crea Inox Forni, que me parece también que no solamente es horno, sino que ya es el complemento, porque aquí el tiempo que te demoras de hacer más de 4 horas o 5 horas dejándole de leudar, en 30 minutos más que todo ya puede estar. Esto para mí realmente me apasiona, me apasiona mucho la masa, porque mi papá me enseñó a hacer pan. Todo el mundo de la panadería me encanta. Si amamos la cafetería, delega un pancito, mira. No, 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 no. ¡Qué lindo que se ve todo esto! Esta es la línea de hornos peregrino, mucho más pequeño, pero aquí es muy fácil de entender, está a 198 grados centígrados y faltan 13 minutos. Como está titilando aquí un reloj, significa que a los 13 va a sonar y ya va a estar listo el pan. Algo a tener en cuenta en el caso de que ustedes hagan pan, es que existen diferentes estilos. A más alta temperatura, obviamente mucho más rápido la cocción del pan, pero a bajas temperaturas también se hornea el pan. En este caso estos son panes que no tienen nada de grasa, nada de azúcar, están hechos solo en base de harina integral, otros solo con harina blanca, sal y masa madre. Entonces estos panes desarrollan sus azúcares o enzimas en la fermentación, pero por ende necesita una temperatura más alta. En este caso son panes que hornean sobre los 200 grados e inician con temperaturas más de los 200, por ejemplo 220 y bajamos a 200 y que al final les va a dar ese resultado, como les había dicho un pan mucho más redondo con un color más rojizo y las greñas que son los cortes que se desarrollan a temperaturas altas y por el tipo de masa también, es lo que se abre el pan. Entonces eso es lo que hace una temperatura sobre los 200 grados. Y decías que no sé hacer pan, de esa maravilla, de esa belleza. Yo sé que está caliente, es una maravilla, pero el aroma de este pan, el sonido, solo falta el cafecito. Aunque no lo crean, Ratatouille tenía mucha razón. ¿Cómo identifican un buen pan de otro? Por el sonido de la corteza. Ahora te invito un cafecito para disfrutar con el pan. Un cafecito y un abrazo. Con los hornos atrás. Un cafecito con pan. Un café y un pan. Yo no le niego a nadie, Dios te pague. Dale, mano. Y ahora sí, a probar el pan. Hágale. Qué buen pan. O sea, no es por nada, que nosotros también hicimos, pero qué buen pan. Pero lo que me encanta es que Riobamba, al ser una ciudad de las primicias, que se caracteriza por ser los pioneros en todo, pues que tú seas también pionero en exportar hornos, buenos hornos, buen pan, cafecito. A un siguiente invitado, dale, recibas, pero bien. Ah, muchas gracias, chau. Tienes buenos hornos, buen pan, cafecito, tiene que estar bien. Para todos los clientes de ahora y adelante. El de altura y el Amazon. Más bien, muchísimas gracias, mi buen Alonso, por invitarnos realmente, conocer esta clase de cosas que existen en el Ecuador. Me parece impresionante. Ahora me motivas muchísimo más a tener un horno así, porque tener un horno de calidad y nos forne significa calidad ecuatoriana. Eso es lo más importante. Y ya. Así que ustedes ya saben, si no sabían que existía en esta empresa aquí en el Ecuador, ya tranquilamente les pueden contactar, conseguir el horno para su panadería, restaurante, hotel, pizzería, etc. Oye, yo ya con mi pizza ya me quedo bien. Yo con esto me despido, con un cafecito, con un buen pan, una buena compañía, diciéndoles que nosotros... Sí, señor, nacimos para cambiar el mundo. Sí, señor, nacimos para cambiar el mundo.